De esta manera, la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural aquí en el Congreso de la República y de inmediato vamos a repasar lo ocurrido en la Comisión Especial Encargada del Seguimiento y Formulación de las Propuestas para la Mitigación y Adaptación del Cambio Climático que preside el congresista William Monterol. Algunos puntos que se van a ver en esta sesión que vamos a ver a continuación a través de Congreso Televisión es la propuesta de reconversión productiva de las zonas de cultivo de arroz como forma de evitar la salinización de los suelos y el mal uso del agua las acciones para la recuperación de bosques degradados y su puesta en valor amenazados por la tala ilegal y por supuesto los incendios en un contexto de lucha contra el cambio climático. Veamos a continuación lo ocurrido entonces en esta sesión de la Comisión Especial Encargada del Seguimiento Formulación de Propuestas para la Mitigación y la Adaptación del Cambio Climático aquí en el Parlamento Nacional. Veamos. La Comisión Especial Encargada del Seguridad de la Comisión Especial Encargada del Seguimiento vamos a pasar directamente a una sesión informativa y vamos a iniciar con el segundo punto donde tenemos la presentación de la Ministra de Cultura Fabiola Muñoz Rodero quien nos informará sobre la propuesta de reconversión productiva en la zona de cultivo de arroz como forma de evitar la salinización de los suelos y el mal uso del agua así como sobre las acciones para la recuperación de bosques degradados y su puesta en valor amenazado por la tala ilegal y los incendios en un contexto de lucha contra el cambio climático. Agradeciendo la presencia de la Ministra y sus funcionarios se les cede la palabra señora Ministra, quiero usar la palabra. Muchas gracias congresista por la oportunidad para compartir con ustedes estos dos temas que creo que son fundamentales en el marco del tema del cambio climático. Mientras ponen la presentación, solo decirles que estamos haciendo un trabajo bastante articulado en el Ministerio del Ambiente, en el Ministerio de Producción, en el CETUR en los temas que tienen que ver con la agricultura pero especialmente para tratar de incorporar la dimensión del tema climático con el Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, también. Yo quería compartir con ustedes una pequeña presentación y básicamente en esta línea, el siguiente es tocar los dos temas reconversión productiva para el tema de arroz y recuperación de bosques degradados y cuesta en valor. Siguiente. Sobre el tema de reconversión productiva, que tiene que ver con el tema de arroz hemos venido trabajando en el marco de lo que significan las contribuciones nacionalmente determinadas que como usted sabe fueron trabajadas por los diferentes sectores en el marco del Acuerdo de París y el Perú identificó, de hecho, uno de los temas esenciales al sector agricultura y uso del suelo y cambio de uso del suelo. De hecho, la idea es tener un 20% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero hacia el 2030 con respecto a la línea de bases que se estableció en el año 2010 y un 10% adicional condicionado a las propuestas que se pudieran conseguir con el apoyo internacional. En los temas de adaptación, igualmente, estamos trabajando en un enfoque de gestión integral del territorio que permita reducir el tema de deforestación, de cambio de uso a la tierra y donde la agricultura no sea una actividad que es porque los bosques que es uno de los principales problemas que tenemos. Siguiente. En esa línea se han identificado, por ejemplo, en el caso del cultivo del arroz una serie de medidas de mitigación por ejemplo, el tema de agua es uno de los temas también que nos interesa no solamente el tema del cambio climático sino un uso eficiente del agua por sí mismo porque este es un recurso escaso que tiene que lograr manejarse de manera sostenible. Entonces, siguiente. Si uno mira el tema de arroz a pesar de que ya existen prácticas que podrían permitir reducir enormemente la cantidad de agua que se utilice en este cultivo y además reducir los riesgos de impactos por temas de salud que está vinculado a la transmisión de algunas enfermedades que justamente la malaria se transmite por insectos que tienen que ver con el exceso de agua en zonas donde ésta se empoza. Entonces, se ha trabajado desde hace unos años atrás ya no solamente un tema de gestión se está trabajando desde hace varios años el tema de ir hacia un sistema de sequedad intermitente para el cultivo del arroz pero también un elemento central es el tema de reconversión sobre todo en zonas donde no tendríamos que tener arroz especialmente en la zona de Costa Norte, por ejemplo y el otro tema es cercano a las mierdas hemos tenido una reunión con el gobierno regional de Tumbes hemos llevado al acuerdo, igual que con Piura de que, por ejemplo, un kilómetro a la redonda de los centros poblados no deberíamos tener el tema de arroz básicamente por el riesgo para la salud que esto enfrenta Siguiente En ese sentido, se ha avanzado en el tema de identificar cuáles son estos co-beneficios que no solamente tienen que ver con el tema de la reducción de gases de efecto invernadero sino, como mencionaba el tema de eliminar los vectores de la malaria o el tema de un mejor manejo del suelo reducir la salinización que es uno de los factores importantes que a esta comisión le preocupa y esto está asociado también a valores de mayor productividad Siguiente Si uno mira los principales indicadores del arroz casi, podríamos decir que el 40%, un poquito más 43% del arroz se produce en Costa O sea, tenemos 188 mil hectáreas de arroz en Costa cuando en realidad sabemos que los suelos de Costa deben tener otra vocación productiva más allá que el arroz en una zona desértica como nuestra costa Siguiente Si miramos además el tema de la estacionalidad del cultivo y esto es también parte de lo que hemos visto existe una cantidad enorme de sobreoferta de arroz y esto lo que hace es no permitir que los productores puedan tener acceso a mejores precios y eso es parte de lo que estamos tratando de corregir también En la mayoría de los casos los productores le echan la culpa a la baja del precio del arroz al tema de la importación pero lo cierto es que menos del 10% de lo que se consume en el país Señorita Ministra Ahora la bienvenida a la Comunista Coronda Continúe Ministra Muchas gracias por su intermedio Presidente Un saludo a la Comunista Coronda Entonces en realidad el problema que tenemos es sobreoferta más el tema de protección en el caso del arroz que realmente tenemos mucho más producción de arroz del que deberíamos tener y eso tiene que ver también con el trabajo de planificación que como sector necesitamos realizar Siguiente Si miramos además el tema de los costos de producción en las diferentes regiones Tumbre, Fibura, La Libertad y lo comparamos con San Martín por ejemplo lo que vamos a tener es que el costo más bajo por kilo o sea el lugar más eficiente es justamente San Martín ¿no? que debería ser la zona donde uno debería tender a promover el cultivo de arroz y en otras regiones es donde tenemos los costos más altos ¿no? Puede ser que tengamos la productividad mayor pero no necesariamente tener una productividad mayor asegura que tengamos que tener ese tipo de cultivo hay varios factores el suelo el agua el clima el mercado son varios los condicionantes ¿no? Entonces para nosotros el tema de arroz es clave en zonas de costa hacer un proceso de reconversión Siguiente y esto tiene que ver también con la calidad de vida del propio productor cuando hemos estado conversando con los productores en Tumbes por ejemplo lo que un productor en Tumbes puede sacar por hectárea de arroz por campaña son mil soles de utilidad si uno puede tener dos campañas y media son dos dos mil quinientos soles al año por hectárea si el promedio de hectáreas de un pequeño productor son dos hectáreas tres hectáreas entonces ese productor tiene que vivir con siete mil quinientos soles al año ¿no? es inaceptable que pueda tener una vida digna con ese producto si en cambio ese productor pudiera salir del arroz en Tumbes específicamente que es un caso que hemos analizado con los propios productores si ese productor pasara de arroz a banano ¿no? que no es un cultivo tan difícil que en nueve meses le da y digamos con un tiempo de adaptación de ese suelo de un año ese productor pasaría de una ganancia de siete mil quinientos digamos en el mejor de los casos o dos mil quinientos en el mejor de los casos por hectárea a más o menos diez mil soles por hectárea si pasara solo de arroz a banano y si pasara a un cultivo permanente como podría ser el limón la rentabilidad por hectárea sube a diecisiete mil soles ¿no? entonces claramente no podemos hacer que los productores de arroz en zonas donde el arroz no es realmente el lugar para producirlo sigan manteniendo arroz porque no solamente es la baja rentabilidad que tiene sino además todos los factores adyacentes a esto como por ejemplo el tema de los problemas de salinización de sus suelos están matando su propio capital natural ¿no? siguiente una prueba de eso si nosotros miramos esta imagen estamos haciendo una cosa que quería comentarles también es que estamos trabajando para hacer toda la planificación de cultivos del ministerio a través del uso de tecnología ¿no? esto es el uso de imágenes satelitales esto es Tumbes justamente tenemos la provincia de Tumbes lo que puede lo que se ve más o menos en blanco digamos en el centro de la figura es la población ¿no? un poco más arriba como rectángulos blancos son justamente áreas pobladas si le damos un clic por favor todo eso que está en rojo es arroz ¿no? entonces fíjese usted la cercanía del arroz con la población claramente los vectores de enfermedades como la malaria conviven con los ciudadanos en esta zona entonces tenemos que hacer un trabajo que permita tener condiciones a ese pequeño productor de cambio de cultivo del tema de reconversión productiva entonces ahí estamos alineando todos los brazos del ministerio y por eso es que estamos proponiendo también que el Congreso de la República nos ayude con la aprobación de la reestructuración del ministerio de agricultura para poder cambiar este enfoque de trabajo que tenemos hacia una agricultura familiar que realmente tengan las opciones y las oportunidades para hacer este proceso de reconversión pero ese no es el caso solamente en Tumbes siguiente por favor si miramos el caso de Suyana en Piura ¿no? nuevamente en la parte baja justamente donde está el nombre de Suyana tenemos el centro digamos de la ciudad pero cada uno de los nombres que aparecen ahí son centros poblados que están en la zona ¿no? entonces el problema acá es le damos un clic fíjense todo esto que está en rojo todo es arroz ¿no? en una zona que tiene condiciones realmente para hacer frutícola para tener todo un desarrollo de algodón que podría permitir a los productores tener un desarrollo muy importante ¿no? siguiente este es el caso de la Mayeque por ejemplo y en la Mayeque tenemos el tema de lo mismo ¿no? si le damos un clic todo esto es arroz entonces claramente tenemos en un desierto en una zona que tiene problemas de agua un cultivo como este entonces estamos haciendo un esfuerzo grande para el tema de en el marco esta visión de cambio climático de uso eficiente del agua de buscar la mejora para el pequeño productor lograr hacer los cambios estructurales que se necesitan en el sector agrario ¿no? siguiente este es el caso de Arequipa ¿no? siguiente y tenemos y tenemos exactamente lo mismo arroz ¿no? entonces teniendo una vocación productiva extraordinaria para otro tipo de productos en un desierto estamos usando un producto que requiere una gran cantidad de agua ¿no? siguiente hay una serie de cultivos que hemos analizado que permitirían hacer estos cambios por ejemplo en el caso de Tumbes ¿no? tenemos el caso del banano orgánico el limón inclusive el cacao Tumbes tiene muy buena calidad de cacao tiene dos provincias donde se produce una de ellas más bien estamos haciendo ahí la reconversión por el tema de cadmio pero la otra tiene muy buenas condiciones para poder sembrar cacao y no solamente en este caso en el caso de Piura por ejemplo el tema de banana también el mango hay cultivos importantes que se podrían tener como alternativa el bambú el frijol entonces creemos que ahí hay oportunidades pero necesitamos tener este enfoque de gestión del territorio buscando una agricultura climáticamente inteligente que es lo que estamos proponiendo una agricultura baja en emisiones ¿no? siguiente y esto implica una estrategia una intervención articulada para fomentar la asociatividad y esto es también el uso de semillas certificadas el manejo del cultivo la reconversión productiva ¿no? el crédito este es un factor fundamental si los pequeños productores no pueden acceder a un financiamiento adecuado va a ser imposible que puedan hacer este proceso permítame la muy avenida congresista Clemente Flores continuo señor ministro entonces ¿cuál es el enfoque que tenemos nosotros como ministerio? por un lado establecer un sistema de seguimiento asesoría evaluación de los proyectos de reconversión acompañar a los productores en este esfuerzo brindar un crédito que permita tasas preferenciales para aquellos que justamente van a reducir emisiones o van a generar un mejor manejo más eficiente del agua el tema de certificación de productos orgánicos se está trabajando en el reglamento del sistema de identidad participativa por ejemplo que también creemos que es otro de los temas importantes la certificación de comercio justo es otro de los temas también que queremos promover y justamente una agricultura climáticamente inteligente baja en emisiones podría tener unos beneficios para los pequeños agricultores entonces todos estos esquemas que estamos trabajando sobre este tema de el primer punto que nos habían pedido presentar aquí en la en la comisión sobre la propuesta de reconversión productiva siguiente sobre el segundo punto que es el tema de recuperación de bosques degradados y puesta en valor estamos trabajando fuertemente con CONSERFOR con la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios con el Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Energía y Minas con el Ministerio de la Producción el Ministerio del Interior para hacer frente a las causas que deforestan el tema de cultivos ilícitos por un lado pero también tal ilegal agricultura extensiva desordenada que se va moviendo y que va deforestando el tema de minería ilegal por supuesto también es uno de los temas importantes que estamos tratando de enfrentar y lo que queremos es básicamente promover la restauración de ecosistemas forestales que han sido afectados esto para prevenir la degradación tenemos unos temas serios de erosión de degradación de suelos en diferentes zonas necesitamos además potenciar el suministro de servicios ecosistémicos o sea los bosques tienen que seguir pudiendo asegurar la provisión de agua es un tema fundamental y eso implica un trabajo de aprobar elaborar y aprobar lineamientos para la restauración esto es algo que se ha venido trabajando ya desde que yo fui directora del servicio forestal las gestiones que han venido después mío han continuado con este trabajo y ahora se continúa porque es un trabajo que tiene una serie de etapas y parte de ese proceso ha sido generar los instrumentos ¿no? siguiente y no solamente generar los instrumentos sino difundir orientaciones para implementar las iniciativas de restauración de hecho el Perú hace unos años atrás comprometió una iniciativa de recuperación de áreas degradadas a través de plantaciones forestales con 2 millones de hectáreas y a través de mejoras de prácticas en el uso del suelo con 1.2 millones de hectáreas en total 3.2 y para esto hay que hacer no solamente el tema de los lineamientos hay que identificar las áreas ¿no? siguiente y por eso se han tenido una serie de talleres participativos con actores de diferentes regiones que han sido capacitados que han sido sensibilizados y que también han podido aportar para tratar de hacer una identificación de las áreas prioritarias siguiente entonces en el Perú tenemos 8.2 millones de hectáreas digamos para restaurar en las regiones del Perú con una prioridad alta por diversas razones dependiente por diversas razones de la ubicación geográfica 5.3 millones y de esa priorización 2.9 millones de hectáreas tienen una prioridad muy alta o sea paisajes donde la restauración generará mayores beneficios ya que tienen valores muy altos para todos y casi todos los criterios de priorización y la priorización se hace en función de una serie de criterios técnicos que puede ser por ejemplo el tema de los servicios ecosistémicos que pueden prestar estas áreas la presencia de la biodiversidad etc. siguiente pero esto se tiene que hacer también asegurando que el Estado va a invertir en la restauración entonces en el año 2018 mediante una resolución ministerial se aprobó el programa multidermal de inversiones 2019 2021 y en ese programa de inversiones se estableció la brecha con una resolución 135 2019 se ha ratificado esta brecha para los años 2020 2022 y básicamente se está priorizando restaurar 760 mil hectáreas de ecosistemas forestales para servicios ecosistémicos conservación de la biodiversidad y reducir el riesgo en beneficio de la población la idea es que trabajemos de forma articulada gobierno nacional gobiernos regionales porque son justamente los gobiernos regionales los que tienen la responsabilidad de la gestión del territorio y tenemos que lograr fortalecer la descentralización para que puedan hacer una gestión adecuada de sus territorios y eso implica fortalecer capacidades entonces en el tema de restauración se está trabajando muy de la mano el CERFOR con los gobiernos regionales para fortalecer sus capacidades y esto ha generado una serie de proyectos de restauración de bosques amazónicos que se tienen como parte del programa forestal hay una inversión total de 34 millones casi 35 millones de soles los gobiernos subnacionales están poniendo también cerca de 8 millones y esto es en función de lo que ponen los gobiernos subnacionales y lo que pone el CERFORCAP que son como cerca de 27 millones 26 millones 900 mil se espera tener como una población beneficiaria más de 50 mil personas casi 3 mil hectáreas restauradas y la idea es tener una diversidad de cartera de proyectos esto implica temas como ecoturismo aprovechamiento de recursos no maderables recuperación propiamente del ecosistema como tal una experiencia solamente como un ejemplo que queríamos compartir es el caso de los bosques altoandinos en la comunidad campesina de Iguañán Iñán Iñán que es una experiencia interesante porque se ha trabajado de manera participativa con la propia población es un proyecto de 105 hectáreas es un bosque sucesional es un bosque que tiene una serie de elementos que se han venido trabajando con la propia población y la idea es que la población está haciendo este trabajo en función de los lineamientos que se han aprobado y estos lineamientos obedecen siguiente a los diferentes instrumentos que la autoridad forestal ha venido emitiendo lineamientos para la restauración de ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre el tema de orientaciones que se han dado para la restauración de los ecosistemas y la publicación también de algunas experiencias de restauración en el Perú que básicamente lo que permiten es compartir lecciones aprendidas sobre estos procesos en línea general es presidente esto es lo que queríamos compartir porque nosotros creemos que la mejor forma de luchar contra la tal ilegal y contra la deforestación en sí es poner en valor el bosque en pie si el bosque en pie tiene valor para los productores entonces no le van a cambiar el uso no van a buscar que el bosque sea cambiado por otra actividad si el bosque en pie no tiene valor la gente va a buscar realizar en ese territorio otra actividad que le genere mayor valor y esa es un poco la estrategia en líneas generales que hemos planteado muchas gracias agradecemos la presentación de los dos temas de la ministra de agricultura y ahora vamos a dar pase a las preguntas o comentarios de parte de los colegas cogresistas de repente algún colega tiene alguna pregunta o un comentario cogresista por onda que no sea la palabra presidente muchísimas gracias a través suyo se ayudó a nuestra querida ministra del ministerio de agricultura en un contexto tan difícil que nos está tocando vivir a nosotros a los que habitamos en este único planeta frente al tema del cambio climático vivimos en la costa cohesiva y parecida que nuestro país es tu vida al revés la mayor cantidad de población se encuentra en las zonas justamente urbanas con mayor demanda de recursos hídricos y también con una estrategia que no va de la mano de estrategias de defensa de estrategia de adaptación y mitigación de cambio climático lo que rescato de la presentación entre otras cosas aunque llegue un poquito tarde es el tema de la seguridad alimentaria y de el ir transitando hacia sistemas que involucren agriculturas no solamente de gran escala sino de menor escala hay una agricultura para la subsistencia que va a ser nuestro desafío alimento no solamente exportación yo quería preguntarle a la ministra si esta orientación que usted está planteando y que yo comparto en el tema del ordenamiento territorial decía una agricultura climáticamente inteligente encontramos muchos de estos ejemplos en las formas de adaptación que tuvieron nuestras culturas milenarias ¿qué dispositivos legales y técnicos ministra usted consideraría necesario para tener un control del uso más adecuado de la tierra en relación a la disponibilidad de recursos hídricos pues somos legisladores entonces ¿cuál es el soporte que usted necesitaría para que con este enfoque poder generar una mayor disponibilidad? lo señalo porque en proyectos como el de mi región que es el proyecto de Chilecas u otros proyectos en biomáticos se requiere mucha disponibilidad de recursos hídricos pero resulta que en las cuencas no todas las cuencas tenemos un balance del recurso hídrico entonces ¿cómo vamos a poder generar proyectos de esta magnitud si no tenemos un balance claro? se habla de obras de infraestructura muy grandes pero no tenemos claridad en términos del balance de recursos hídricos con el enfoque de cuencas ¿no? y quisiera saber si es que el vinagre y que era otro tema que nosotros enfrentamos en las costas se están efectuando el mantenimiento de los sistemas de drenaje y cuáles han sido estos resultados y si hay una conversación con los gobiernos regionales porque en mi región conversando con el el gobernador dándole una idea quizás es una utopía de por qué no postulamos a los premios al récord Guinness y hacemos una campaña de la región con especies nativas en las cabeceras de cuencas me respondió es que estamos teniendo muchísima producción de eucaliptos y pinos entonces ¿cuánto se está incorporando dentro de las políticas públicas este enfoque de protección de cabeceras de cuencas y de recarga de acuíferos con el uso de especies nativas que nos permitan conversar con los gobernadores regionales y también como política de estado la priorización yo no estoy diciendo que no se cultive eucaliptos pero en cabecera de cuencas no lo sé creo que estaríamos viendo un contrasentido de lo que justamente queremos aquí que es generar una mayor oferta en el agua y que es el cual va a ser el tránsito de aquellas personas que actualmente que como nos han mostrado las imágenes son contundentes han prácticamente posicionado o sea posicionado el territorio en un monocultivo que es el arroz pero ¿cómo va a ser este proceso? va a ser un proceso de transición se van a generar sustitución de cultivos de manera gradual hay un plazo estimado para hacer esta sustitución y termino con la pregunta de esta primera parte ministra queriendo saber si hay una inversión y una decisión de parte del estado para ir transitando hacia cultivos que tengan menos demanda de agua en un ecosistema que es un ecosistema desértico y la segunda parte de la presentación ministra a través suyo señor presidente me gustaría saber si hay propuestas técnicas y ambientales para la recuperación de bosques primarios degradados en la Amazonía en las zonas sartandinas y los bosques secos y permítame solamente poner de ejemplo al chaparrí ministra a través suyo señor presidente que es la primera área de conservación privada y donde no ha sido el tema de la palma aceitera no ha sido el tema de la soya sino ha sido el tema de las invasiones que se han dado dentro de esta área de conservación que tiene cerca de 32 mil hectáreas de bosques secos con especies nativas y que ha hecho un trabajo muy fuerte de ese esfuerzo para proteger pero hasta ahorita nos están ganando la partida porque están talando los árboles se está depredando ese ecosistema tan valioso y como podríamos hacer ministra a través suyo señor presidente para conservar aquello que tenemos también en la zona de bosques secos en la zona costera en especial de las vallejas